Semanas de especulación en torno a Kate Middleton, la princesa británica, terminaron con un anuncio sorprendente. La esposa del príncipe William padece un cáncer. Lo comunicó mediante un video luego de que pasaran casi tres meses sin apariciones públicas suyas. Según explicó Middleton, que tiene 42 años, se sometió a una operación abdominal en enero. Análisis posteriores hallaron que un cáncer había estado presente, dijo. Mi equipo técnico entonces recomendó que atravesara un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las etapas tempranas de este tratamiento, decía. Esto, por supuesto, fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo que podemos para procesarlo y manejarlo en privado por el bien de nuestra joven familia, continuaba señalando. Esta noticia, más allá de acallar buena parte de las teorías conspirativas, aunque no todas, puso sobre la mesa un par de temas. Por un lado, ¿qué es esto de la quimioterapia preventiva? Y por otro, el hecho de que el de Kate Middleton se suma a una estadística que muestra un impresionante aumento en la incidencia de tumores en personas menores de 50 años. ¿Qué está sucediendo? ¿Con qué se puede asociar el cambio en todo el mundo en el impacto de esta enfermedad en personas relativamente jóvenes? Bueno, a partir de estas dos preguntas es que vamos a conversar esta mañana aquí en Perspectiva con el doctor Luis Ullos, oncólogo y ex subdirector del Instituto Nacional del Cáncer. Doctor Ullos, ¿qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí. Una primera pregunta. A ver, empecemos por esto que yo mencionaba recién, porque seguramente a más de uno lo llevó a error, a hacer suposiciones o a preguntarse qué quiere decir esto de la quimioterapia preventiva. Puede sonar llamativo, pero en realidad no es algo nuevo, ¿verdad? Es cuando a una persona se le saca un tumor y le plantean que haga un tratamiento para prevenir que eso que estuvo tenga consecuencias más adelante, ¿verdad? Exactamente. En realidad no es un concepto nuevo. Tiene que ver con la forma como lo comunicamos. En realidad nosotros, los oncólogos y la medicina en general, no hace tratamientos de quimioterapia preventivos para personas que están presuntamente sanas, ¿no? Porque estamos corriendo determinados riesgos de toxicidad y no hay ningún estudio que demuestre que la quimioterapia en una persona que nunca ha tenido cáncer tenga ningún impacto hacerla previamente. Lo que se refiere, Kate, es lo que a veces nosotros le decimos a los pacientes. Una vez que se resecó, o sea, se operó el tumor, se quitó completamente a los ojos de las imágenes y del cirujano y se llegó a estar libre de la enfermedad por vía quirúrgica, nosotros hacemos en algunos tumores y dependiendo de los resultados de la anatomía patológica, un tratamiento de quimioterapia que se llama técnicamente adyuvante, que es complementario para consolidar lo hecho por la cirugía, para reducir los riesgos de recaída, si es que alguna célula microscópica está por ahí y no la vimos con las técnicas convencionales y disponibles aquí y en cualquier lugar del mundo, y por lo tanto tratar de con eso que el paciente viva más y viva más tiempo sin la recaída. Eso es un tratamiento estándar y muchas veces lo explicamos como preventivo para evitar todos esos términos técnicos como adyuvancia y que el paciente entienda es que no tiene un tumor ahora visible, sino que lo que estamos haciendo es tratar de bajar los riesgos de recaída futuro. Bien, eso que señalaba a nivel microscópico es digamos es lo que puede haber quedado, que no se ve hoy en día en este momento, después de que se lo operó, pero que puede quedar latente como para que la enfermedad se vuelva a presentar más adelante. Exacto, eso es lo que pasa y es el leitmotivio de las enfermedades oncológicas. Las enfermedades oncológicas se desarrollan en un lugar y empiezan a invadir localmente, creciendo las células, multiplicándose, invaden localmente y empiezan a esparcirse a otros lugares por vía ganglionar, linfática, que son muchos pacientes se les hacen misma cirugía, un relevamiento de los ganglios, se resecan, se sacan esos ganglios y por vía hematógena, o sea por los vasos, por la sangre, a órganos distantes, hígados, pulmones, hueso, donde pueda sentar una metástasis. Eso siempre que un paciente se va a operar tiene previamente una serie de estudios y más genológicos para estar lo más seguro posible de que no hay enfermedad metastásica y eso son tomografías, centello, en algunos casos el PET, pero obviamente todos esos estudios aquí y en cualquier lugar del mundo tienen un punto de corte que es lo microscópico. Lo microscópico no lo vemos y por lo tanto en ese punto es que nosotros tenemos que actuar o intentamos actuar con un tratamiento para reducir los riesgos un poco a ciegas que es ese punto que no estamos viendo. Acá estamos hablando en el caso de Kay Middleton en quimioterapia, pero también se sabe y para ustedes es frecuente el caso de pacientes que operan, pero luego comienzan un tratamiento distinto, radioterapia o inmunoterapia. ¿Eso de qué depende? Absolutamente, depende del tipo de tumor y depende de las características al momento del diagnóstico y de la cirugía. Hoy en día vamos a hablar lo que es más clásico, lo que más se sabe a nivel de la población, digamos, lo que es la quimioterapia y la radioterapia. Mucha gente sabe que por ejemplo una mujer con un cáncer de mama cuando se opera muchas veces luego hace quimioterapia, no siempre y hoy hay estudios para discernir bien quiénes son las que se benefician y quiénes no de la quimioterapia, pero puede ser que a alguna le toque hacer quimioterapia, a algunas le toca hacer radioterapia sobre la mama, sobre el remanente de la mama que está operado y a veces sobre la axila y muchas de ellas incluso van a un tratamiento ayudante, como hablábamos hoy, preventivo, llamémosle con los términos que usó Kate, de hormonoterapia por cinco años o más en algunos casos, que es la pastilla que muchas mujeres toman y que en definitiva tiene un perfil de tolerancia distinto a la quimioterapia. Eso es lo clásico en lo que muchas veces he hablado. Eso corre también para otras localizaciones, la quimioterapia para el cáncer de colon, pulmón, tantas otras patologías. Cada vez más tenemos resultados con lo que son las terapias dirigidas, terapias dirigidas que son muchas veces comprimidos, que buscan inhibir una molécula, una vía dentro de la célula, si esa célula en estos casos está microscópica latente en algún lado y eso requiere un diagnóstico molecular que estamos haciendo cada vez más complejo y cada vez más la inmunoterapia está tomando un rol protagónico. No en todas las patologías la inmunoterapia tiene un rol en lo que es este tratamiento complementario, pero sí está creciendo y la verdad que entre los tratamientos dirigidos, los diagnósticos moleculares y la inmunoterapia se está haciendo en estos años, se está haciendo historia en lo que es el tratamiento del cáncer. Y cuando digo historia es porque los resultados en cuanto a sobrevida y control de la enfermedad son realmente históricos. A ver, ¿cómo es eso? Eso es alentador eso que está diciendo. Y yo creo que es muy alentador. Muchas veces hablamos de lo que es, obviamente nadie quiere recibir el diagnóstico de cáncer, por supuesto, y sigue siendo lo mejor no tenerlo. Podemos hablar de lo que es prevención, pero hay muchos casos en los que no podemos prevenir y los pacientes van a enfermar. En esos casos tenemos aumentos en la sobrevida que son históricos. La inmunoterapia ha logrado que patologías como por ejemplo el melanoma y el cáncer de pulmón y el cáncer de riñón, entre otros, que teníamos sobrevidas muy acotadas de meses, hoy estamos hablando de, no todos los pacientes, pero un porcentaje nada despreciable de tratamientos que logran años de sobrevida e incluso ya estamos hablando de curación en pacientes con metástasis gracias a la inmunoterapia. Y eso es realmente un capítulo en lo que es la historia de la medicina en el tratamiento oncológico. Yo tengo pacientes que llegan al consultorio, si hubiesen venido 10 años antes realmente el pronóstico era muy malo, y hoy en día están sin tratamiento, habiendo terminado el tratamiento con una enfermedad metastásica, por ejemplo, de melanoma, que en este momento están reinmersos en la sociedad trabajando, absolutamente asintomáticos, y si uno los ve parece que no hubiesen tenido nada. Y eso hoy en día es una realidad. Repito, no con el 100%, pero cada vez, y el objetivo, el desafío que tiene la oncología hoy es ir seleccionando cada vez mejor los pacientes para alcanzar, ir aumentando esa barra, digamos, y ir alcanzando con estos largos sobrevivientes, que se les llama, cada vez a más pacientes. Y lo estamos logrando. ¿Eso de qué depende también que siga aumentando la sobrevida? Más allá de los avances técnicos, digamos, la prevención, obviamente en sus distintos niveles. Exacto. ¿Y hay otros factores que puedan jugar? Yo creo que en los tres niveles podemos hablar. En el nivel de lo que es la prevención primaria, cada vez sabemos más, y cada vez tendríamos que actuar más en lo que es la mejor situación que es no enfermar. Como dije previamente, no siempre se puede prevenirlo completamente, porque muchos de los factores de riesgo son muy heterogéneos. Comer, por ejemplo, determinadas comidas, nosotros no podemos decir que hay una comida que sea cancerígena en sí, como si podemos decir que el tabaco genera cáncer en sí. Como podemos decir que la radiación solar mantenida con quemaduras sí puede producir riesgo de cáncer directamente. Ahora, ¿qué comida es la que nos genera un riesgo mayor de cáncer? Exactamente no lo sabemos. Sabemos que la obesidad sí se relaciona un poco, que determinado sobrepeso sí se relaciona, la diabetes podría también, pero no sabemos el impacto de eso de los factores protectores, como por ejemplo el ejercicio físico. Esa parte es muy heterogénea. Sí podemos también, y ha impactado a nivel de la población y por eso aumenta la sobrevida, el diagnóstico oportuno. Cáncer de mamá es el ejemplo claro. En Uruguay la mayoría de las mujeres con cáncer de mamá se diagnostica en una enfermedad muy temprana y eso se refleja en lo que son las tasas de incidencia, unos 2.000 casos por año, comparado con unas 800 muertes por año, que realmente es una diferencia prácticamente 3 veces menos. Quiere decir que hay un porcentaje de mujeres que se está curando porque no muere de esa enfermedad. Y eso es a partir de la mamografía, o sea, lo tienen medido, de que la incidencia ahí, fundamental cuando se miran esas grandes cifras, es la mamografía. A nivel internacional la mamografía es el gol estándar de diagnóstico oportuno del cáncer de mamá y en Uruguay es lo que estamos usando. Los mamógrafos son buenos los que utiliza Uruguay, tenemos buen acceso y en definitiva se ven los números porque justamente hay una alta incidencia y una mucho más baja mortalidad. Luego tenemos todo lo que son los diagnósticos por imagen, que han mejorado muchísimo también con lo que es la calidad de las tomografías, resonancias, PET y centello. La verdad que son mucho mejores, afinamos mucho más la puntería. Y lo que son las técnicas terapéuticas, como hablábamos, que estamos hablando obviamente de las técnicas quirúrgicas, por supuesto, que siguen siendo uno de los elementos primordiales en lo que es la curación del paciente. La radioterapia, que ha avanzado muchísimo en todo lo que es tecnología, en lo que es balística de precisión. Y después el diagnóstico molecular. Hoy podemos secuenciar un tumor y decir exactamente cuáles son las mutaciones que tiene y cuáles no tiene y también determinadas condiciones que nos pueden decir si puede ser candidato a recibir inmunoterapia. En ese contexto lo que estamos haciendo es afinar mucho más la puntería y generar un traje a medida para el paciente. Este es el mejor tratamiento para este caso en particular y no tratar de ajustar una pauta, que si bien obviamente las hay, pero no tratar de ajustar todos los pacientes a la misma pauta que de repente sin ese dato no encajarían del todo. Ya que lo menciona, lo del mejor tratamiento, ¿eso hoy en día en Uruguay se puede llegar efectivamente a dar con el mejor tratamiento? Digo, porque también sabemos que es muy común que hay pacientes que se van a tratar al exterior, ¿no? O que mandan estudios a hacer al exterior. ¿Cómo, qué estado de situación, digamos, ve usted acá en Uruguay? Y bueno, lo que es diagnóstico, lo tenemos prácticamente todo, todo lo que es la secuenciación y la determinación de mutaciones, la secuenciación masiva, que es la técnica que estamos hablando, eso se está enviando al exterior porque todo el mundo lo envía al exterior. Hay muy pocos países de la región que tienen plataformas in-home de secuenciación masiva. La mayoría se basan en empresas que actúan a nivel internacional. Sí es verdad que eso se manda al exterior porque una cuestión de volumen muchas veces es mucho más rentable hacer el test en el exterior y no hacer toda la plataforma en un lugar. Pero eso se accede, es cuestión. Obviamente, ¿cuál es el problema? Eso tiene un costo al día de hoy. Algunas mutaciones puntuales se hacen a costo de los sponsors, de los que tienen las drogas, digamos. Pero cuando uno quiere hacer un panel mucho más amplio, eso tiene un costo y hay una limitante que es el poder adquisitivo del paciente. En cuanto a medicamentos, tenemos todo. ¿Qué es lo que pasa? No todo está cubierto. Entonces, lo que está cubierto sí lo reciben los pacientes o por el prestador o lo que es de alto costo y que está incluido en el FTM, en el Exo B, por el Fondo de Nación de Recursos. Pero existe una cantidad de medicamentos importante que no están cubiertos, pero que los pacientes hoy en día lo están recibiendo porque hacen acciones de amparo y lo reciben por vía judicial. Eso es la realidad del Uruguay en cuanto a acceso a fármacos al día de hoy. Perfecto. Si hablamos, además del avance este que señalaba, ¿no? De la sobrevida, que es absolutamente importante y relevante para tenerlo presente. Hablemos también de los tratamientos. Hablábamos de la quimioterapia que tiene esa idea de que es un tratamiento muy invasivo, ¿no? Que realmente al paciente lo complica, lo afecta, digamos. Entre otras cosas, hasta por la caída del cabello, ¿no? Que es lo más visible. En eso también hay avances últimamente, ¿no? Se incorporó, por ejemplo, un casco frío que ayuda a que los pacientes que atraviesen quimioterapia, por ejemplo, no pierdan el cabello. Sí. Todo eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos el tratamiento de soporte. Que es muy gráfico su nombre. Es para que el paciente soporte mejor el tratamiento de quimioterapia, que como bien mencionabas, sí es tóxico. Todos los tratamientos tienen su toxicidad. Lo que pasa es que será mayor o menor esa toxicidad o será más o menos específica. Pero en definitiva, todos los tratamientos tienen toxicidad. En cuanto a la quimioterapia, es sabido que es un tratamiento que no es un tratamiento dirigido, que es de amplio espectro, que habitualmente tiene toxicidades clásicas como si, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos la pérdida del cabello, las náuseas y vómitos, la baja de defensas por toxicidad medular, diarrea, en otros en algunos casos. Y bueno, cada uno de esos ha tenido avances también en lo que es el tratamiento de soporte. Yo muchas veces le digo a los pacientes, Hollywood nos juega siempre una mala pasada, porque uno ve una película, una serie, y cuando le hacen un diagnóstico de cáncer, la siguiente imagen es abrazado del water vomitando. Y eso lo hemos visto 20.000 veces. Eso no debe ser así. Eso es importante saberlo. Eso no debe ser así, porque hoy en día están las herramientas para tratar de prevenir todo eso. Como bien decías, existen los cascos que se están incorporando en varios centros ahora en Uruguay, cada vez más, para tratar de que, no todas las indicaciones, pero sobre todo cáncer de mama, que muchas veces son pacientes jóvenes, mujeres, que quieren preservar su pelo perfectamente, bueno, se les puede ofrecer ese servicio, ese beneficio. Tiene que ver con el tratamiento de soporte y la estética. Por otro lado, los antiemétricos, o sea, los fármacos contra los vómitos, cada vez son mejores. Y yo diría que hoy en día es la excepción el paciente que vomita, y sobre todo muy excepcional el paciente que vomita de forma que tiene que ser trasladado a hacer un tratamiento específico. Tratamientos para la diarrea. También tenemos mejores drogas y monitorización para lo que es la toxicidad medular, para lo que es la baja de defensa hacia anemia y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, esos son elementos que también han contribuido a la mejora de la sobrevida. Porque nosotros logramos no solamente hacer un tratamiento, sino acompañar más al paciente en todo ese peregrinar que es el tratamiento oncológico. Ahí estamos hablando de factores, digamos, externos, ¿no? Un fármaco o lo que tiene que ver con el casco. ¿Qué pasa con el nivel de apoyo en el otro sentido, psicológico? Bueno, es fundamental y... Digo, porque es lo que tiene que hacer claramente para los oncólogos. Ustedes tienen una especialización en transmitir estas noticias, en cómo manejar la situación. Sí, pero después a veces se requiere más allá de eso, ¿no? Se requiere siempre apoyo para el paciente y para la familia. Y para el equipo de salud. ¿Por qué no decirlo también? A veces pasan cosas muy duras que nosotros no somos una pared. Pero sí es cierto que en las buenas prácticas deberían incluir un apoyo psicológico, no siempre psiquiátrico, porque muchas veces se confunden los dos puntos. Y a veces el paciente está simplemente triste y a veces hasta enojado por la noticia y tiene razón y motivos y eso es parte de un proceso. Pero todo eso requiere de un acompañamiento psicológico. Nosotros, bueno, en el británico donde yo trabajo, tenemos acompañamiento psicológico y tenemos la costumbre de hacer una derivación permanente. Ya de entrada, cuando el paciente llega, se le presenta al servicio y tiene una derivación psicológica para el apoyo. Algunos pacientes no lo quieren todavía, pero varios, muchos pacientes sí. Y eso es un apoyo para todo lo que está transitado, todo lo que tiene con la aceptación, que ayuda muchísimo. No quiere decir que el paciente no se pueda enojar, por supuesto que se puede enojar porque no quiere estar ahí. Pero en definitiva, esa aceptación hace que transcurra mucho mejor todos los tratamientos y los cambios que puedan venir por el tratamiento. Hoy aquí en Perspectiva estamos tomando nuevamente como disparador el reciente anuncio de la princesa británica Kate Middleton que está atravesando un tratamiento de quimioterapia preventiva, según ella misma anunció. Esto tiene dos puntas. Por un lado, señalábamos recién, bueno, ¿qué es esto de la quimioterapia preventiva? ¿Qué implica? Decíamos, no es una novedad. Es lo que el tratamiento que en muchas ocasiones se manda cuando se extrae un tumor para justamente evitar que aquello que quedó a nivel microscópico siga después a futuro pueda tener otra propagación, ¿verdad? Pero el segundo tema que deja planteado el caso de Middleton, que tiene, recordemos, 42 años, es que puso en relevancia que estudios recientes muestran un aumento en los casos de cáncer en menores de 50 años. ¿A qué puede verse? ¿Cómo estamos parados en este otro aspecto acá en Uruguay? Bueno, de todo esto es que estamos conversando esta mañana con el médico Luis Ullos, que es oncólogo, director del Departamento de Medicina en la Universidad Católica, ex subdirector del Instituto Nacional del Cáncer. Vayamos a ese otro punto que, a ver, capaz que a más de uno también le llamó la atención cuando conoció esta noticia, ¿no? Veía, por ejemplo, que esto de la edad, y como yo introducí a la entrevista, tiene que ver con el aumento de casos de cáncer entre los menores de 50 años, que, por ejemplo, queda establecido en un estudio publicado por la revista BMJ Oncología, que establece que la incidencia del cáncer en la franja etaria entre menores de 50 años aumentó 79% en las últimas tres décadas. ¿Esto es algo que se percibe en nuestro país? ¿Es un tema del que, a nivel de oncólogos, empiezan a prestar atención, genera inquietud? Bueno, sí, es algo que se percibe si bien no está laudado. El mismo artículo lo sugiere también que, por lo pronto, las causas no están laudadas. Entonces, obviamente, todo lo que son datos epidemiológicos requieren tiempo para que se vean después en números. Uno tiene que ir tomando esos datos y, posteriormente, se hagan las publicaciones de cómo está Uruguay. Uruguay tiene un muy buen registro, tanto de incidencia como de mortalidad, hace mucho tiempo. Y tenemos esa percepción, si se quiere, pero no la tenemos todavía medido en números, de que hay más incidencia en pacientes jóvenes. Pero, de hecho, los vemos en las consultas. Y todos los tumores, o la mayoría de los tumores, se comportan de una forma estadística, hay un pico de incidencia y hay casos que son poco frecuentes, pero sí son muy llamativos. Obviamente, a alguien le llama mucho la atención cuando tiene una señora, una muchacha de 42 años, de repente no llama tanto la atención en el paciente de 72 años. Pero, en definitiva, es algo que sí estamos viendo, percibiendo, está debatido el por qué y la magnitud también está debatida, por lo menos en Uruguay. ¿Por qué está debatido el por qué? Porque hay quien puede decir, bueno, puede tener que ver con una mejora en el tratamiento de detección, ¿no? Sí, pero también podríamos decir que tendríamos que haber captado a esos pacientes más adelante, tradicionalmente más adelante, con una enfermedad más avanzada. Yo creo que también, y eso es una de las cosas que dice el trabajo, y que está citado también por National Geographic, que es que los cambios en el estilo de vida pueden estar incidiendo en ese desarrollo más precoz. Y ahí es donde volvemos a cuál es el estilo de vida. Bueno, el estilo de vida en el cual una dieta hipercalórica, con sobrepeso, sedentarismo. Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de una comida en particular, pero sí podemos hablar de lo que son los ultraprocesados. ¿Y cuál es la magnitud, el impacto directo de cada una de esas variables? Bueno, seguramente es bajo aislada. Lo que sí tenemos es algo multifactorial que suma todas esas cosas. Bueno, alimentos ultraprocesados, más alta ingesta calórica, más sobrepeso, más sedentarismo, más, más, más. Y eso hace que de repente estemos viendo eso también en pacientes más jóvenes y con mayor desarrollo. A nivel de Uruguay, este caso de los más jóvenes está, decía, está, bueno, todavía no está claro cuáles pueden ser los motivos. También está el multifactorial. ¿Qué pasa a nivel de la discusión en el mundo? ¿Está en la misma situación? ¿O tenemos una situación también distinta en algún punto a lo que pasa en el resto del mundo? Uruguay tiende a comportarse como se comporta el mundo desarrollado a nivel epidemiológico. ¿Qué es lo que pasa? Uruguay tiene solucionadas las patologías, las enfermedades transmisibles, solucionadas. O sea, las tiene controladas las enfermedades transmisibles, a diferencia de otros países, y por lo tanto empiezan a prevalecer mucho más los que son las enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, cáncer, entre otras. Trastornos metabólicos, diabetes, todo ese tipo de patologías. Por lo tanto, que Uruguay se comporte como los países donde están referenciados estos trabajos es lo que esperamos habitualmente, porque es lo que ha pasado hasta ahora. Si uno ve las estadísticas de cáncer de Uruguay, obviamente en tasas, no en números absolutos, pero podría ser la misma gráfica para Estados Unidos o muy parecida, para Europa Occidental, para Australia, Canadá, es calcada. ¿Y por qué? Y porque tenemos básicamente los mismos factores de riesgo y las mismas o muy similares características poblacionales. Bien, así que por ahí no tenemos ninguna cosa particular. No tenemos... Digo, porque siempre se especula, ¿no? El mate, la carne, qué comemos. Bueno, eso se especuló mucho. En realidad hay una evidencia de lo que es la carne y el mate. Son dos temas muy claros para hablar. Hace unos años, creo que fue en el 2017, salió una alerta de la ONU que hablaba del riesgo de consumo de carne. Un año antes, en el Congreso norteamericano, se había demostrado cuál era el riesgo real de eso y era justamente la carne quemada por fuera y cruda por dentro que permite el mantenimiento de determinados microorganismos. Yo creo que a la mayoría de los uruguayos nos gusta comer el asado así. Por lo tanto, eso sí se había mostrado que estaba vinculado a un mayor riesgo. Y en Estados Unidos, un año antes se había dicho justamente, yo vi la diapositiva cuando decía la forma de cocción como lo comen en Argentina y en Uruguay. Eso fue la conclusión del señor que le hizo la presentación. Pero obviamente eso no implica que uno no pueda comerse un asado cada tanto. El problema es si eso es todos los días o con una frecuencia lo suficientemente alta. Y también vuelvo a lo mismo, todo lo que son los factores protectores que no se están considerando. ¿Con qué se come o con qué se alterna eso en la dieta? Si estamos hablando de un paciente sedentario, obeso o no. Todo ese tipo de cosas que son bien heterogéneas, hacen que sea muy difícil medir el impacto directo. Pero sí estaba esa relación planteada. Y por otro lado, el consumo de mate. El consumo de mate en sí, no por el mate, sino por el consumo de agua caliente de forma crónica. Había una relación sobre todo y también vinculado a eso mismo, el consumo de alcohol y determinado tipo de tabaco, al cáncer de esófago. Eso era tradicionalmente como uno veía de repente del Río Negro hacia el norte, determinadas personas flacos con alto consumo de mate caliente, muchos de ellos fumadores y algunos alcoholistas, en que veía los que eran tumores epidermoides de esófago del tercio superior o del tercio medio de esófago. Esa epidemiología está cambiando, por eso también está mejorando o está cambiando esa tendencia cultural, a lo que es más el cáncer de esófago del que predomina más en Estados Unidos y en Europa, que es el del esófago inferior, que es el que está vinculado al esófago, a una inflamación crónica en pacientes con sobrepeso y en pacientes muchas veces con sedentarismo. Eso está migrando la incidencia también en Uruguay y nos estamos comportando cada vez más como el norte. Ya que abrimos este paréntesis de los factores que, de vuelta, pueden incidir o no en contraer la enfermedad, ¿el factor genético está medido y efectivamente cuánto puede terminar jugando? Sí, el factor genético, hay tres puntos que uno tendría que tener en cuenta. El primero es cuando uno dice, hay un riesgo de cáncer hereditario. Eso es cuando uno logra determinar que existe una mutación predisponente. El caso bien icónico es el de Angelina Jolie, que hace unos años fue muy mediático, y ella tiene una mutación del gen BRCA que la predispone a desarrollar cáncer de mamá entre algunos otros. Esa población que tiene una mutación y que habitualmente viene precedido antecedentes familiares bien claros, o sea, una madre, tía o abuela, o padre con cáncer de algún tipo, mamá, pero también próstata en hombres jóvenes, hay que tener gástrico, todo eso es un 5% de la población aproximadamente. 5%, un poquito más de repente, pero 5% estamos hablando de la población. Después hay una parte que es un grupo que hay como mayor incidencia de cáncer en la familia, pero no se identifica una mutación. Seguramente hay o elementos sociales, ambientales que compartieron, que pueden haber incidido, costumbres que pueden haber compartido, o de repente alguna condición genética, y cada vez se está hablando más de no una mutación tan clara, directa, pero sí la combinación de conmutaciones con menor impacto, y todo eso puede estar compartido en la familia y por eso hay una mayor incidencia, eso quizás sea un 15%. Todo el resto es lo que nosotros al día de hoy llamamos casos esporádicos. Y cada uno de esos casos, de esos grupos, digamos, tiene un control distinto en lo que es la prevención secundaria, tratar de identificar los casos de forma precoz. Lo que es la población general está recomendado, el Ministerio de Salud Pública tiene colgadas las recomendaciones para los casos en que puede haber una conducta en la que podamos diagnosticarlo, que eso no es en todos los casos y tenemos que ser claros también. Eso se llama tamizaje, que es buscar en la población general, en la población sana, indicios de una enfermedad precoz para tratarla a tiempo. Eso lo tenemos bien demostrado para lo que es el cáncer de mama, lo hablábamos hoy previamente, es bien claro, para el cáncer de cuello uterino tenemos que ser bien claros y ser muy enfáticos en que el cáncer de cuello uterino no tendría que existir porque tenemos todo identificado, la vacuna, podemos identificar hoy, estuvo el anuncio hace unos días del Ministerio de Salud Pública de que se van a incorporar la detección del virus, no solamente por PAP, sino de la detección del virus del HPV. Y el otro es el cáncer colorectal, que haciendo una detección oportuna de sangre en la materia, podemos diagnosticar a veces antes de que sea una enfermedad maligna. Esos son los clásicos casos que podemos actuar con una política de tamizaje. No hay para otros tipos, por ejemplo, cáncer de páncreas o tantos otros que muchas veces nos consultan, pero no tenemos una técnica poblacional. Después están los que hay riesgos lo suficientemente altos. Se está trabajando, por ejemplo, mucho en el Ministerio de Salud Pública, el Programa de Hacienda del Cáncer, está trabajando en lo que es la detección oportuna de cáncer de pulmón en pacientes fumadores pesados. Hay un programa de diagnóstico oportuno, eso con tomografía de bajas dosis. Y por supuesto, si el paciente, por ejemplo, tiene daño solar, tuvo exposición solar, la visita al dermatólogo es fundamental para hacer un análisis de toda la piel y poder diagnosticar lesiones pequeñas. Luego los otros dos grupos ya salen un poco de lo que es el tamizaje de la población general y tienen que tener una consulta un poco más especializada, que es si hay un caso o se configura por la historia familiar un posible riesgo genético, hay que hacer una búsqueda de mutaciones y ahí ya entramos en un asesoramiento muy particular y persona a persona. Hay varios oyentes que veo los mensajes, preguntan o mencionan el factor estrés. ¿Está medido eso? Bueno, se ha escrito muchísimo de lo que puede ser el impacto. Uno después, cuando va a los papeles, no tenemos un trabajo que diga, bueno, ¿qué tipo de estrés se vincula a un tipo de cáncer? Y después está lo que en la práctica diaria vemos como determinadas formas de comportamiento y de repente determinadas formas de evolución de la enfermedad. Eso sí a veces uno lo nota, pero eso es más una impresión que un dato científico porque no tenemos, insisto, un trabajo que diga que tal tipo de estrés o mantenido, si bien hay una teoría clara que lo vincula, la demostración estadística todavía no está. La teoría que está vinculada, que la persona que padece de estrés en general tiene... Mayor tiempo de cortisol, de exposición a determinados estresores, el sistema inmune está muy vinculado al desarrollo. Hoy está muy vinculado a la terapéutica, seguramente entonces puede estar muy vinculado al desarrollo a lo que es la pérdida de la vigilancia epidemiológica que hace muchos años se planteó. La persona que planteó el tema de la vigilancia epidemiológica fue un ganador del premio Nobel que además fue el padre intelectual de los trasplantes. Entonces ese señor, como tenía ya su Nobel y tenía más ideas, planteó esto que es el padre, parte de lo que es la inmunoterapia actual. Y ahí el estrés podría ser uno de los elementos, pero vuelvo a lo mismo. Si no podemos culpar directamente al consumo de tal comida ni de tal conducta, el estrés solo de por sí. Además, uno dice, bueno, ¿cuándo dejo de tener estrés? ¿Y con qué forma? Porque es algo que nos proponemos creo que todos los años, y yo este año me lo voy a tomar mucho más tranquilo, y llega después de 2 de abril ya el nivel de estrés aumentó de nuevo. Un aspecto que me quedó consultarle a propósito de la edad, ya que hablamos de, en cerrado este paréntesis de los factores, hablamos del factor de edad en el cáncer. ¿Existe una idea de que las personas de mayor edad tienen más probabilidades de sobrevivir cuando tienen cáncer? Porque está la idea de que se desarrolla más lentamente que en los más viejos, que en los más jóvenes. ¿Esto es así? Eso es más bien un mito. Lo que pasa es lo siguiente. Muchas veces si uno escucha, bueno, es joven, en realidad esto va a ser rapidísimo y fulminante. Y por otro lado, ¿qué le vamos a hacer a la señora de 80? Porque esto en realidad no va a avanzar porque ella es mayor. Y la verdad es que el tumor cuando se desarrolla, se desarrolla de forma azarosa, más allá de que empiece en una célula, después el resto de las mutaciones son azarosas, y el tipo de tumor y la agresividad que va a tener es independiente de la edad de huésped. Lo que sí muchas veces nos pasa es qué tipo de tratamientos podemos ofrecerle a una persona de 42 años como Kate y qué tipo de tratamiento le puedo ofrecer a una señora de 82 años. Ahí hay una diferencia abismal. Y por otro lado está la otra variable, independientemente de qué tan rápido o no tan rápido sea el tumor en particular, que insisto, depende de cada caso y no de la edad, es una muchacha de 42 años tiene tiempo de tener una remisión y no tiene otras enfermedades que le puedan producir un riesgo a su vida, por lo tanto su expectativa de vida serían quizás 40 años más en Londres y por lo tanto tiene tiempo de que la enfermedad reaparezca y que se comporte de forma ya incurable. Una señora de 82 años muchas veces, yo no puedo decir que tiene 40 años más ni 20 y quizás tampoco tenga 10. Entonces esos tiempos también juegan en cuando uno dice yo voy a hacer un tratamiento de quimioterapia como el caso de Kate con 42 si tiene factores de riesgo a su tumor y por supuesto porque yo tengo que tratar de curarla ofreciéndole lo máximo posible porque es una muchacha que por otro lado es sana y seguramente, uno, tolere la quimioterapia, dos, tenga tiempo de que las cosas pasen en el futuro si es que van a pasar. Con 82 años seguramente no vaya a tolerar de la misma forma la quimioterapia y la pongamos en riesgos y por otro lado el segundo punto es cuánto tiempo tiene de sobrevida por otras causas inclusive para que se justifique hacer este tipo de tratamientos. Bien, perfecto. Un último punto que nos quedaba por plantear. A ver, en Uruguay falta investigación clínica sobre el tema cáncer, ¿no? Sí. Que nos ha dejado de hecho fuera de los ensayos clínicos internacionales. ¿Eso por qué es importante a nivel país cuando pensamos en una enfermedad como el cáncer? Bien. Uruguay tiene muy buena investigación básica, básica aplicada, quedó demostrado en todo lo que fue el desarrollo de la pandemia. Tenemos muy buenos centros y se está haciendo muy bien. Cuando vamos a la investigación clínica, o sea, investigación aplicada en humanos, porque hay que ser bien claro que es investigación en seres humanos. Y que hacer investigación en seres humanos no es un delito ni una falta. Es lo que ha logrado que todos estos avances que dijimos previamente puedan ser medidos, publicados y que el resto de la población se beneficie. Para eso nosotros lo que tenemos que hacer es comparar una intervención tradicional, el brazo control, con una intervención experimental. ¿Sí? Para llegar a ese brazo, a esa pregunta experimental, esa droga o drogas pasaron por un montón de controles previos, un tiempo muy prolongado, un montón de controles previos que hacen que se hayan pasado por determinados niveles de seguridad. Entonces, cuando uno llega a un ensayo randomizado, quiere decir que se divide al azar, yo le ofrezco a la persona, o el brazo control, el brazo experimental, quiere decir que le estoy ofreciendo al menos el mejor tratamiento disponible en el mundo o quizás algo mejor. Y eso es lo que queremos demostrar. Muy pocos casos son los que el brazo experimental han demostrado un detrimento y eso se suspende rápidamente. Son muy pocos los casos. Por lo tanto, la investigación clínica es, en términos generales en el mundo, la que nos ha llevado a este cambio histórico que hablemos previamente. Ese cambio histórico es gracias a los ensayos clínicos, básicos por supuesto, y después pasan a lo que es la investigación translacional, from bench to bedside, o sea, de lo que es la mesada a la cama del paciente, y después ahí empezamos con las distintas fases. Fase 1, first in human, primera vez en humanos, fase 2 y fase 3, cabeza a cabeza con el brazo control. ¿Qué le aportaría a Uruguay en este circuito? Eso, porque hay quien puede decir, bueno, que lo prueben otros, ¿no? Que lo hagan otros y nosotros nos beneficiamos. Bueno, y nos estamos perdiendo una buena tajada del beneficio. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un ensayo clínico, primero que nada, el sistema empieza a trabajar en un modo calidad. Eso es fundamental. No quiero decir que se trabaje mal habitualmente, pero sí los controles que uno tiene que tener para entrar un paciente en un ensayo clínico, a nivel de calidad, son protocolos internacionales que hay que reportarles constantemente. O sea, son los pacientes que tienen, están más seguidos, están más seguidos de cerca, que los médicos tienen que reportar al sponsor y al que controla el ensayo clínico. Por lo tanto, en cuanto a calidad, es un salto para el médico, para el paciente que se beneficia, sin lugar a duda de eso, el médico agarra una cultura de trabajar con eso que también es muy buena, y además eso se transmite a todo el resto de la institución. Por ejemplo, no es solamente que yo le prescriba una droga, sino que el tomógrafo, el imaginólogo, tiene que informarla con determinados niveles de calidad internacional, que la biopsia tiene que ser hecha con determinados parámetros. Todo eso beneficia al paciente. Por otro lado, hoy tenemos un tema que lo hablamos hoy, acceso. Muchos pacientes recurren a la vía judicial porque la medicación no está. Y eso tiene un perjuicio para el paciente, que si bien accede, estamos en un estado de derecho y por suerte tenemos recursos de amparo, para lo que sea, tiene que someterse a una instancia judicial, por más corta que sea, no está muy bueno. Y por otro lado, el Estado hoy está gastando mucho dinero, más de lo que gasta en el Fondo de Salud de Recursos en medicación por vía judicial. Y además lleva más tiempo. Y lleva más tiempo, y es un dinero que está gastado de forma ineficiente, porque se está pagando precio de lista en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cuando un paciente entra en un ensayo clínico, se paga por parte del sponsor el tratamiento control y el tratamiento experimental. Se le paga. O sea, que sale. No lo tiene que gastar ni el Estado, ni el Ministerio de Salud Pública, ni el Fondo, ni el prestador de salud. Por lo tanto, ahí hay un ahorro. Chile ahorró millones de dólares solamente en una droga. En una droga, que es una droga de inmunoterapia muy importante, el Nivolumab. Y en esa droga ahorró millones de dólares, estamos hablando. Y después hay ingresos para formar trabajos bien remunerados y altamente calificados. O sea, eso lo hizo Singapur, lo hizo Corea. Corea tiene stands de investigación clínica, el Ministerio de Salud Pública de Corea tiene su stand de investigación clínica a nivel de los principales congresos del mundo. ¿Por qué? Porque con eso se han mostrado y captan a nivel regional, son hub, y le ofrecen a la región tratamientos altamente especializados y tienen un ingreso económico muy importante. Dinamarca, hace 15 días estuvo acá, un grupo de Dinamarca, cómo hizo Dinamarca para hacer hub regional, y ellos coinciden que Uruguay lo puede hacer con todos esos beneficios, principalmente para el paciente. Tendríamos que tener una ley nueva. Lo que tendríamos que mejorar... ¿hay que hacerlo por vía legal o no? Hoy en día lo que tenemos es un decreto, un decreto que está, es del 2019, y ese decreto del 2019 es muy engorroso para lo que son los sponsors. Nadie está hablando de sacar controles éticos, si estamos hablando de reforzar los controles éticos, de profesionalizar los controles éticos de los comités de ética, pero lo que pasa es que ese decreto, una de las cosas que tiene, por ejemplo, es una duplicación de los comités de ética. Hay un comité de ética local de donde se hace el ensayo y después pasa por el comité de ética central. O sea, para versar de lo mismo, eso, los sponsors a nivel internacional no lo entienden y quedamos afuera. Hay tiempos que son absolutamente perjudiciales para lo que es la competitividad uruguaya, porque Brasil puede abrir y de repente en San Pablo en tres meses reclutó todos los pacientes que tiene que reclutar. Uruguay no tiene esa población ni cerca y por lo tanto tenemos que ser mucho más expeditivos sin rescindir controles, sin perder los controles éticos, que es lo que muchas veces se esgrime. Pero yo me pregunto si son los mismos protocolos que están abiertos en Argentina, Brasil, Chile, ahora se están abriendo en Paraguay, o sea que Uruguay está cerrando la lista, estamos cerrando la lista de Latinoamérica. Y son los mismos que están abiertos en Estados Unidos, Canadá y Europa. Todos ellos, nosotros, somos muchos más éticos o en realidad estamos un poquito desfasados a nivel regulatorio. Porque lo que podemos hacer perfectamente es mejorar los tiempos, comprometernos a mejorar los tiempos, mejorar esos procesos y sacar los pasos redundantes. Y mantener obviamente un comité de ética fortalecido, fortalecido quiere decir que ese comité de ética tenga todas las características y las capacidades bien conformado para poder versar de algo que el mundo ya lo está haciendo. Doctor Luis Ubillos, oncólogo, ex subdirector del Instituto Nacional del Cáncer. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en perspectiva. Nos quedó todo este último capítulo para profundizar en cualquier momento. Cuando quieran, muchas gracias. Da para hablar largo y tendido, sí. Muchas gracias.